¡Suéltame, dice! ¡Se llama por la mente espinosa! ¡Se llama por la mente espinosa! ¡Encancho! ¡El río de la antolla de anillito de tres piedritas por el que me voy! ¡Es un regalo que yo te traigo y nunca olvides que te hago yo! ¡La despedida siempre es un triste, siempre hay abrazo, llanto y dolor! ¡Suéltame, dice! ¡Pero el destino marcó el camino de nuestras vidas! ¡No hay salvación! Dice el referente cuando hay amor Te come uno, come los dos Y que nunca te fue muy pequeño Si cabe uno, come los dos Ya lo he pensado, me voy contigo Si al cabo un día tenías que ser Mi compañera en ese mundo Yo soy tu hombre y tu mujer Si señor, las tres queriditas que nacimos a compro ¿Qué va, hermano? ¿Qué va, hermano?